Más de un cuarto de hora, momento saludo, Botello. Vale, pues mira, hoy va a ser especial porque es el día de la bufanda, donde los béticos llevan pues esa prenda. Y yo me quiero acordar de unos pequeños béticos que siempre lucen su bufanda, Manuel y Alicia, Santiago y Mateo, aquí en Sevilla. Y en Ceuta hay tres béticos que siempre van con su bufanda al cole, que son Pedrito, Jesús y el pequeño Carlos. También, en un día tan especial como hoy, a Gregorio Carmona, se te echa de menos en esta previa. Y a una referencia también en el mundo del análisis en Andalucía, a Curro Ramos. Un gran abrazo, amigo. Bueno, pues saludado queda, que me estaba aquí trayendo el compañero Ángel Alonso, la bufanda, que todos tenemos bufanda, ¿eh? Para este partido de hoy. Carrillo, tu saludo. Pues un saludo muy afectuoso a Mario de Cantón.